Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, me tengo que meterla en el fondo. ¡Hale, hale, 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 hale! Aquí tengo la llevo. Vale. No quiero esperarme demasiado, pero voy a tener que hacerlo. Voy a hacerlo por cojones. Tenemos alguien a la derecha. Necesito que se quite mi compa. Vale, vamos a ver qué tal. ¡Ay! ¡Hato no mute! ¡Mírame pasillo el drone ese! A ver si me puede mirar pasillo. ¡Vamos, mía tú! Joder, Carlos, tienes un... Tienes un detrás de refuerzo justamente, Ario. Tienes el detrás, ¿vale? No voy a decirle mucha info porque no sé demasiado. No tengo info aquí. Iba a decir algo, pero no tengo info. Tenéis drones, ¿vale? Muy bien de momento. Lo peor que ese mute o ese... No sé quién ha sido. Creo que ha sido el mute. O ha sido... Sí, el mute porque los otros nos han matado. Llevaba aquí todo el rato. Digo, vale, a ver si el drone... ...me mira aquí a la izquierda del pasillo, ¿sabes? Digo, a ver si me mira el pasillo o a ver si me mira el búnker. Muy buena. ¡Era de mis chavales grandes! Pero no, necesitamos aquí entry frags, la verdad. Eso de... Alguien pilla a Breacher. ¿Para qué? Para luego tiene que estar yo droneando y puseando. No, amigos. No. Bueno, venga, van a estar al mismo sitio. Voy a coger yo un Breacher. No me importa, va. ¡Me sacrifico! Pero lo he dicho, a mí no, gente. No me gusta jugar con Breachers porque soy demasiado agresivo como para estar con un Breacher. Es decir, yo ahora mismo veo la oportunidad de coger y pusear y lo voy a hacer. ¿Puedo morir? Puedo morir perfectamente. Entonces prefiero morir siendo un Sledge, siendo un personaje que importe mucho menos, Vamos a morir siendo un Ace que todavía no había abierto. ¿Sabes? Podría haber abierto un Lugo más tarde. Pero bueno. Vamos al lío. Tremenda skin del sniper. ¿Eras tú? No recuerdo cuál era, tío. O sea, no sé cuál era. No me he fijado, tío. Me ha pasado mucho de jugar con suscriptores en directo y tal. Y de que el propio suscriptor que está jugando, él mismo en el chat se lama la pinga. Él mismo se tira piropos en plan de... ¡Eh! ¡Qué bien jugar no sé quién es él! ¿Sabes? Entonces el chat. Por arriba del auditorio. Tiene alguien. A ver. Okidoki. Vale. Vamos a atacar por... ¿Quién es él? Ah, Ari. Perfecto. Ari atacamos a Tico. Por torre. Vale. Vamos a atacar a Tiquito. Vale, gente. El plan. Vamos a atacar desde torre. Vamos a limpiar torre grande. Vamos a... Bueno. Ari me va a abrir por debajo. Eso es peor, ¿verdad? Y voy a pulsar y disparar todo eso. Taca, 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 taca. Aunque en verdad aquí no debería haber ido con un Ace. Totalmente cierto. No debería haber ido aquí con un Ace. Un poco la cara, ¿no? No sé qué le haces, no. Hostia. Vale. Vale, ¿dónde está Ari? Ari viene tarde. Vale. Vamos a superar a nadie. Vamos a superar a nadie. Esto hay que hacer muy rápido, tío. No me digo que está droneando el pobre que no tiene micro. Bueno, sí que tiene, pero no se le funciona. Hay una, es que nadie. Ok. Eh, tú. Sí, tú. He vuelto cabronazo. El poder de decir de likes. Venga, si le es que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Una mierda esto. Me abres abajo el suelo, ¿vale, Ari? Vale, perfecto. Tenéis un ahí, eh. Cuidado. En ventana. Puxa si quieres, no te metas para la izquierda, ¿vale? Puxa desde la derecha. Pega un tiro desde ahí dentro, a ver si te sale alguno. Vale, he morido de smoke. Muerto, vale. Me dice, ¿vale? Viene alguien por atrás. De hecho, no tiene el micro, tío. Sápido. Vale, si se lo carga, perfecto, eh. Vale, ya, pues sale yo. Vamos a darle aquí, perfecto. ¿Dónde viene? Deja, solamente por aquí. Muy buena. Muy buena, Ari. Muy buena, muy buena. Uy, la mierda de puntería ahí, tú. Grande. No sé si estaba tirado... Estaba tirado en el smoke o el mute, Ari. O la has rematado tú. O sea, la has matado tú, ¿no? El diático, el primero. Vale, muy buena, chavales. Solo uno, mute. Vale, sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, no estaba tirado tú. Pensaba que... Nah, pero eran poquitas balas las que le he pegado, igualmente. Melo, eres una riata, cabrón. Es como decir, eres la polla, tío, en México. Una riata. Una riata no es como una moto. Me suena a algo. Me suena a eso. Está guay, tío. Me gusta. Gracias igualmente, gracias, eh. Agradecido, paleta. No, a ver, hemos tenido bastante suerte. Lo han hecho muy mal. ¿Eran cuánto? Eran cuatro. Éramos un dos para cuatro. El de abajo. El de abajo es normal que no pusiera, porque... No se fiaba. En ese caso lo puedo comprender. Ahora, que estuvieran haciéndolo así de mal a la hora de defender ático. O sea, ¿saben que estamos en ático? Pues tienen aquí abierto. La defensa era perfecta, como tal. La defensa estaba bien puesta. Vale. La defensa estaba bien puesta, pero... No estaba piqueando nadie desde la apertura de ciervo, de... Feo, como queráis llamarlo. Y tampoco había nadie a la derecha, tío. No sé. Creo que ha sido un poco de un descontrol, ¿no? O sea, como que no se han coordinado, tío. Pero al final... Es que al final es así. O sea, de... Ha sido una buena jugada. Sí, ha sido una buena jugada, pero porque los otros han jugado mal. Sin más. Al final es como sale la buena jugada. ¿Sabéis dónde están? Sí, de arriba en el metro. Pero es cierto. O sea, al final, para que uno haga una buena jugada, otros tienen que cometer errores. ¿Sabes? Ya sea error de que ha fallado balas, de que ha estado en un sitio que no debería, o de que... Sus muertos. Vale. Mismo sitiar y voy, voy. Perdón. Dentro de un tío, amaro. Vale. Toma, es copetón grande. Era mi chaval. Vale. Si no hay drone... O sea, si no hay tiro... Cali, no estaba entrando. Lo he dicho, no es que sea la mejor idea que el que empieza a dronear, el que tiene que dar la info, es alguien que... Muy buena. Es alguien que no puede hablar. De hecho, esto es una mierda, ¿vale? Pero al menos así, cuando estemos piqueando aquí... Pues nos la vamos a comer igualmente. Esto es una mierda. Estoy. Ahí viene el ático, ¿no? Un ático. Muy tocado, ¿vale? ¿Muerto, buena? Muerto, muerto, ático. Muerto, ático. Dame lo rápido, a mí. Dame lo rápido. Dame lo rápido. Esta es literas. Vale, la última es literas. Adelante, ching, me encuentras. Última es literas. Mira eso, mira eso. Muy buena, muy buena, gente. Muy buena parte. Mira la es la... Está volviendo loco el Maverick, tú. Está volviendo lo que hizo. Nah, tremendo, Ari. Nah, tremenda jugada. Muy buena. Muy buena, gente. Buena, comecabezas. Buen nombre, por cierto. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho el nombre de comecabezas. Hola. ¿Te escuchas? ¡Eh! Los que usamos, argentino. Lo arreglé, lo arreglé. Nah. Che, cuántas copas tienes. El argentino. Vale, vamos arriba o abajo, gente. ¿Qué creéis? A mí me doy igual, ¿eh? Arriba, arriba. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, vamos a elegir... Un Fenrir. Me parece muy buena idea, ¿eh? Me parece muy buena idea el Fenrir, la verdad, aquí. Lo que pasa es que, mira... Bueno, claro, a ver. En esta ronda ese Fenrir no ha hecho nada, pero porque éramos cuánto. ¿Cuatro pa' dos? ¿Cinco pa' dos? Una locura, ¿verdad? Ahora, el anterior... Tío, en la segunda ronda no está nada. Que era la primera que atacamos aquí y tal. Gente, me he salvado porque talmente me he comido el Fenrir. He metido contra la pared. Me ha dejado del rango, ¿sabes? Vale. Voy a poner una aquí. Vale, y vamos a poner... Voy a abrir yo, voy a abrir yo. De hecho, tengo que abrir yo. Bueno, la Alibi también puede, ¿no? Oye, le quitaron también la Alibi a la escopetilla. No estoy muy puesto con el tema de tantos cambios, ¿eh? Igual ahí deberíamos abrir... Perdón, cerrar con refuerzo. Odio la escopeta esta con todo mi alma, ¿eh? La verdad. Pero bueno, es abrir, tío. Vale. Y eso ahora lo abrimos por el lateral. Vale. Esto está bien aquí. Está buscando, digo. ¿Dónde es el mejor sitio para eso? Está bien. Vale. ¿Os habéis dado cuenta? He puesto esto. Te voy a poner esto aquí. Y esto voy a ponerlo... Me la... Vale, verga. Este no me sirve mucho. Voy a irme yo a ático. Una vía en medio aquí. La ventana rota para que escuchemos el cristal, ¿vale? Perdón, para que escuchemos rapear fuera. Nadia. Pongo trampa en blancas, ¿vale? Por si suena algo. De momento, las demás no voy a activarla, ¿vale? ¿Por qué? Si ya os habéis dado cuenta, esta de aquí es una trampa... Una trampa por y para, literalmente, cuando vayan a plantar, ¿vale? ¿Qué veo que planta? Activo, ¿vale? Esta es ventana, que más del mismo es planta. Aquí lo que no he puesto trampa aquí, se me va a olvidar. Uno blancas. Blanca uno. Acabo de romper las blancas, ¿vale? Arismo está abajo. Blancas uno. Está aquí en blancas, ¿eh? Mira ahí. ¿Buena? Muy buena. Entra, entra, entra. Está en side. Está tremenda limpieza. Muy buena, amigos. Pues el tío se ha metido desde blancas y ha subido arriba. Se ha quedado arriba, tú. Pues GG. Buena partida, chavales. ¡Eh! Me gusta. Hemos empezado un poco fríos, pero, eh. Enseguida. Tremendo. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo.